Para su siguiente Knockout, María José unió tres potentes voces. Yo creo que puedo ganar esta noche porque me he preparado muchísimo para llegar aquí. Creo que esta canción sí tiene un significado en mi vida. Creo que le habla a esa Majo que tiene miedo de muchas cosas. Es fuerte la canción, entonces siento que va a ser muy buena, pues muy buen show el que voy a dar. Sara Aimee, Little Coco y Majo. Es un Knockout que me va a costar muchísimo trabajo. Demos paso a un poderoso Knockout del equipo, María José. Recibamos a Sara Aimee. Little Coco y Majo. Y que el Knockout de inicio, ahora. Sara Aimee, Little Coco y Majo del equipo. María José, felicidades. Qué energía, qué fuerza en el escenario, en verdad. Qué bárbaras. Qué bárbaras, María José. Antes de escuchar tus palabras, vamos a escuchar a Belly. Guau, Josa, qué bonito Knockout, qué intenso, porque además, muy intenso, lo pusiste intensísimo. Estaba así yo, no viste mi cara al final del Knockout, ¿cómo fue? De emoción, tantos sentimientos encontrados, tanta fuerza, tanta energía. Felicidades, Josa. Muy bien. Gracias. Cristiano Dal, mira justo. Cristiano Dal, por favor. Mande, profe. ¿Qué opinaste de este Knockout? ¿Qué sentiste? ¿Qué pasó? Mamá, muchas felicidades. Yo creo que si me preguntan, ¿cuál es la definición de darlo todo en el escenario? Sería estas tres bellezas, tienen un gran, gran talento, de verdad. Brillaron esta noche, lucieron el escenario. ¿Qué te puedo decir? Las tres tienen su encanto. Son colores de voz demasiado diferentes, pero pues cada quien en su rumbo destaca, ¿no? Y creo que es una decisión bastante difícil. ¿Una ayuda para María José? Dios te bendiga. Me dio la definición. Muy bien, muy bien. Ay, mijo. Ricardo, cuéntame. Mira, si tuvieras que elegir una de estas tres voces para la noche final, yo me quedaba, sinceramente, con alguien que yo sepa que me va a poder acompañar con cualquier canción que le ponga para empezar, y dos, que va a caminar dentro de la voz y no la van a ver venir. O sea, como que no avisa demasiado quién es y qué es lo que tiene adentro. Y en el momento en que abre la boca, se paraliza todo el mundo. Bueno, eso me sucedió con Majo. No sé si te ayudé, pero... Bueno, sí, sí. Nos proyectaste y nos llevaste a un lugar muy bonito, María José. Pase lo que pasa esta noche, hay mujeres afuera, ¿no? Que representan increíblemente a lo que es la mujer mexicana, luchona, aguerrida, empoderada, que no se agacha con absolutamente nada y que no la ponen de tapete de nada. O sea, es de quítate con permiso y te voy, ¿no? Y este es el claro ejemplo y esto es a lo que más me he concentrado en toda mi vida, en también transmitírselo a mi hija, ¿no? Que estas tres mujeres y muchas otras más en México representan muy bien lo que somos nosotras. Ay, Dios mío. Sarayme me encantó, de verdad me encantó y se nota justamente eso. O sea, el histrionismo que tú tienes, la experiencia que tienes en teatro musical y que definitivamente, o sea, bueno, me encantó. Lil Coco, ¿qué te digo? Tienes una personalidad que, o sea, bueno, ya sabes que ya llegó Coco a la casa, ¿no? Es así como súper fuerte, sabes lo que quieres. Me gusta que te pones estos retos y que quítate, cuidado, o sea, ahí estoy. Te hice algunas correcciones de la adicción y eso y ahorita, mira, pum, 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 pum. O sea, lo máximo. Me encantó tu look, me encantó lo que hiciste, me encantó también, pues, lo que eres, ¿no? Guau, este, Majo, bueno, ya sabes que yo desde siempre soy tu fan y en el ensayo que tuvimos, de repente, como que dudé, dije, ay, pues, será la canción indicada, pero ahorita, pum, o sea, la súper amarraste. Y como dice Beli, o sea, esos graves que dices, ¿es en serio? Sí, sí, es una grosería de lo impresionante. ¿Verdad? Sí. Súper sexy, o sea, guau. Gracias. La verdad es que está difícil, está muy difícil. Bueno, María José. Las tres, las tres, las tres. Sépanse que son, como se los dije, mujeres muy fuertes. Y pase lo que pase, ustedes ya fueron vistas en este hermoso escenario y yo me las llevo a las tres en mi corazón. Esta noche... Esta noche yo me quedo con... Me quedo con Majo. Saraime y Little Coco están disponibles para robo. Bueno, lamentablemente esta vez no hubo un robo, pero muchas gracias por estar acá, muchas gracias por todo el ejemplo. Lo estaba diciendo María José, felicidades en verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, muchachas. Gracias. Sigan adelante. Sigan adelante. Gracias. 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 Gracias por ver el video